¿Quieres estar en casa? Sí. Vale. Espera un momento, Cari, que me están llamando, no me cuelgues, ¿eh? ¿Sí? Hola, Cari. Ah, hola, Amanda. ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Muy bien, aquí estoy en casa. Ahora me ha escribido que estaba hablando con la novia, pero nada, estoy en casa solo, ¿eh? Pero todavía con la novia. Bueno, y me dijiste que lo ibas a dejar con ella. Bueno, tiempo al tiempo, que no es tan fácil, ¿eh? ¿Qué le decías? Ay, Carimito Chirri, te quiero mucho. Bueno, tampoco tanto, ¿eh? ¿Qué le dices? Lo mismo que a mí, ¿no? No, a ti te digo más cosas que a ella. Ya, claro, pero yo sí la otra, ¿no te fastidia? Bueno, es distinto. Joder, ¿yo qué te llamaba para ver si nos podíamos ver en rato? Ah, pues si quieres, sí, eh. No, Cari, no. Vamos, ya te puedes venir después de cenar. Sí, claro. Tengo que hacer un trabajo, pero bueno, no me queda mucho por hacer. Ya, pero es que me siento un poco ya como que me estás tomando el pelo. Qué va, tampoco hay más compromiso. No, para ti no, desde luego, lo tienes todo muy fácil, ¿no? No, no tan fácil. Vos ahí tan contentos. A ver, no. Mira, Cari, da igual, mira, da igual, que no me apetece discutir contigo. Lo que quiero es verte. Pues vente, yo te vine conmigo esta noche, sin ningún problema. Vale. Venga, mi hijito Cari. No, no. ¿Hola? Sí, Ana, era mi madre. Era la mía. No, era mi madre. ¿Qué? No, no, no. Ha sido una paranoia mía mental. ¿Pues? Pues nada. No, dímelo. Es que siempre es por nada y todo por nada. No me tengo que callar. Bueno, entonces siempre tendrías que afalar todo yo. Es que no sé qué te pasa. A mí no me pasa nada. Me tiene que pasar algo. Pues no debería pasarte nada. Ay, a ver, que pienso un poco. Sí. ¿Qué me has costado otra vez? ¿Me estás vacilando o algo? ¿Y tú? No, yo a ti no. Te mando un print pantalla de tus llamadas. Ahora te las mando si quieres. Venga, va. ¿Eh? ¿Para qué? ¿Te llamo? Pues mi madre. ¿Tú te llamamos? A ver, tampoco tienes el número de mi madre y no la tengo apuntada. Ah, vale. ¿No tienes a mamá como mamá o como...? Sí, sí, pero... Que no, a ver, que la tengo apuntada, pero tiene fijo y tiene el móvil de Frank. Y ellos los dos no nos hemos apuntado nunca. Ah, vale, vale. Pues enséñamelo. Vale. No sé cuándo nunca me ha llamado los dos, pero te lo enseñaré tranquila. ¿Es tu problema? Que no sabés que me ha llamado. Es que no entiendo qué te pasa. ¿Estás celosa o algo? ¿Pero sabes qué? ¿De tu madre? Pues no lo sé. Yo qué sé. Pero si te pones cómo te pones, algo te pasa y no sé qué es. A mí no le pasa nada. Pero ¿cómo que por qué lo digo? ¿Tú te oyes? ¿Y tú? ¿Te has escuchado mientras hablaba? ¿Cómo que sí me he escuchado mientras hablaba? ¿Por teléfono? Sí. Yo también. ¿Tú también qué? No entiendo. Yo también te he oído mientras hablaba. ¿Me has reído el qué? La llamaba con tu madre. Con tu supermadre. A ver, ¿qué has escuchado que me decía mi madre? Tu madre no era porque el acento no era. ¿Y qué has escuchado la vez que me decía? Pues que no era mi madre. Vale. ¿Hace no? Sí, hace no. Vale, pues entonces quedad con ella, ¿vale? ¿Eh? ¿Eh? Venga, anda. Cuando lo tengas clarito me llamo. No me puedo ver. Si no tienes nada que esconder, no te pongas nervioso. Ya lo sé, que no tengo nada que esconder. Pero si no sé qué ha pasado y lo parece, pues me pongo nervioso. Ya nos conocemos. ¿Que desde cuándo? Por eso. Espera, no quiero saber nada. Ya hablaremos mañana o pasado. ¿Cómo? ¿Cómo? Hablamos mañana cuando te está aquí. ¿Y yo cuándo me está aquí? Cariño, escucha un momento. ¿Ah? No me damos cariño, venga. Escucha un momento, por favor. Es un segundo, un segundo, un segundo. Te voy a colgar. Que te quiero mucho y que esto es una broma de las 40 principales y que quería que me escuches esta España. Que tú eres la única. Qué cari cabrón. En serio que son las 40 principales. Te lo juro, son las 40 principales, Tari. ¿Me está viendo todo el mundo? Sí. Joder. Te veo, Matos. Cuando te vean. Jajaja. 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 Gracias por ver el video.